Con motivo del 16 aniversario luctuoso de don Fernando Gutiérrez Barrios, el gobernador del estado, Flavino Ríos Alvarado, rindió homenaje a la vida y legado del político veracruzano, en el busto que se encuentra ubicado en la Plaza Dorada del municipio de Boca del Río. El ejecutivo estatal señaló que recordar a don Fernando Gutiérrez Barrios es hablar de un hombre de virtudes, educado en la disciplina, el honor y el servicio a los demás. De don Fernando Gutiérrez Barrios es remitirse a un hombre institucional que hizo del diálogo, la urbanidad política y el respeto a la ley, sus mejores virtudes. Hombre de formación militar que desde joven se educó en la disciplina, el honor y el servicio a los demás. Fue un demócrata que supo establecer canales de comunicación con todas las fuerzas políticas del país. Lo hizo reconociendo que las instituciones son más fuertes que los hombres, porque son un pilar fundamental para un México moderno, seguro y en paz.